Apertura nuevamente a ese camino y esa vialidad tan importante. Y miren, hablando de caminos y de vialidades, les quiero mostrar estas otras imágenes que van a ver. Es impresionante ver, por ahí nos trajo estas imágenes. Están entre el camino aproximadamente un kilómetro rumbo a la presa de Vistermosa. Tenga usted mucho cuidado porque, miren, no crea que eso que ve es un charco de agua, no. Sino la distancia y la profundidad le deja ver cómo se desgajó la carretera. Y es un punto muy importante de mucho peligro para que tengan cuidado. La gente ha puesto ya troncos, piedras para marcar más o menos el espacio y la gente no pueda pasar. Este tramo está pasando la comunidad de La Ferrería y antes de llegar a la presa de Vistermosa. Tome usted las precauciones porque ahí se deslavó la carretera y esto realmente que puede provocar una tragedia más grande. Y bueno, hay que ver, reconocer también la situación en que se encuentra el resto de la carretera en ese tramo. Tengo usted mucha precaución. Le recuerdo la ubicación de este tramo carretero está después de Ferrería y antes de llegar a la presa de Vistermosa. Y miren, rápidamente pasamos a otro lado. Nos vamos del otro lado a la delegación también más grande del municipio de Tamazula, que es la de Vistermosa. En donde fueron los primeros que dieron gritos de desesperación y de auxilio cuando vieron que en la madrugada el agua empezó a llegar a sus viviendas. Y es una de las zonas también más, más afectadas. La gente comenta qué calvario vivieron para salir. ¿Cómo le afectó esta inundación? Pues hubo pérdidas materiales en cuestión acá de mis familiares, toda acá la colonia del jazmín, pues todos casi somos familia. Así que es un mismo pérdida entre todos unos. Alcanzamos de menos algún techo, pero otros de plano les arrasó todo. No tienen ni dónde cocinar. Pues el nivel del agua y aquí, si se fijan, no hay... Eso, el problema venía de allá, del arroyo. Aquí nada más lo que se minó y lo que se alcanzó a meter de la calle. Pues de aquí no llegó muy alto, estaba más o menos aquí, pero a comparación pues allá, a las casas más abajo. Pues es que nos dicen que como el arroyo trae foco de infección, pues todo lo que se nos mojó ropa, así que pues vamos a quedar así que sin nada. Pues nos afectó en todo. Todos los muebles de esta casa, nada sirve. Nada sirve, todo se nos acabó, las ropas, zapatos, muebles, nada, nada nos va a servir. Y yo no sentía nada hasta que bajé la pata de la cama y tras que meto la pata al agua, dije, Jesús, María y José, que levanto a mis niños, órale, vámonos, vámonos. Pues mi hijo ahí los anda sacando a canches, porque aquí como está más hondo, ya me daba el agua aquí. Es que nos levantamos a las 4 de la mañana y nos fuimos a dormir con mi hermana porque no podíamos estar aquí. Y cuando vinimos en la mañana, pues ya el agua ya salía por la puerta y por las ventanas, me tumbó las ventanas y por ahí salieron los colchones. Por ahí salieron los colchones y todas mis camas bien desbaratadas. Todo lo de mi negocio, todo se acabó, todo se acabó lo de mi negocio. Es que el nivel del agua fue mucho, fue mucho el nivel del agua, mire, hasta aquí está, mire, el nivel del agua. Aquí está el nivel del agua. Sí, sí pido, sí pido ayuda aquí para todos los vecinos y para nosotros, todo lo que perdimos, perdimos todo, todo perdimos. Y quisiéramos que a ver si nos daban una ayuda, aunque sea lo más necesario, ya no queremos todo, pero aunque sea lo más necesario, que nos puedan ayudar. También para mi trabajo, porque yo tenía un trabajo de tortillería, de tortillería tenía un trabajo y yo quisiera ver si me pudieran ayudar otra vez a instalar mi trabajo, porque con ese vivemos. Me siento muy triste por todo lo ocurrido, pero pues tenemos que seguir adelante, estamos vivos y tenemos que seguir adelante. Y lo que pasa es que hay una palizada aquí, o sea, hay unos árboles que hicieron represa, hicieron represa toda la palizada esta, entonces el arroyo ya no salió hacia afuera. También el río creció y todo el arroyo pues se fue hacia atrás. Toda esa palizada ya no tuvo salida, entonces pues buscó salida y aquí hay una parte baldía, verdad, hay una parte baldía aquí, enseguida de aquí por aquí hay un local y enseguida hasta otra parte baldía. Había tres partes que salía el arroyo por ahí, verdad, aquí subió a la altura de 95 centímetros de la casa. Pues algunas cosas, verdad, algunas cosas afectó, algunas cosas pues rescatamos, ropa y pues al menos papeles pues que es lo más importante, verdad. Ya lo demás pues ahí, a la hora que nos llegó pues ya fue rápido, eso nos dio chance a una hora nomás, porque en una hora subió, subió como dos metros. A las tres de la mañana y nos levantamos, faltaba tantito, poquito para que entrara a la casa, fuimos a llevar unas cosas, cuando volvimos ya estaba como unos 40 centímetros arriba y ya de ahí subió hasta el metro, yo pienso que es, y rescatamos por lo que pudimos rescatar, lo poco que pudimos sacar pues lo sacamos. Mi máquina, mi máquina de coser está, mire, esa y ese pues no creo también que nos vaya a servir mucho, ropa la tenemos seca porque lo que tratamos de sacar papeles y ropa, le echamos muchas ganas, sí es tristeza pero no nos dejamos vencer, tratamos de salir adelante como puedan, verdad, con ayuda de todas las personas que nos puedan ayudar. Sí, sí me gustaría que nos dieran una ayuda, lo que pudieran ayudarnos, verdad, se les agradece lo poquito, lo mucho que nos quieran ayudar. No pues, desde las tres de la mañana, escuché un golpe allá para el río y pues me levanté, me levanté pero cuando me levanté mire que ya la guaya estaba metiendo paquilla aquí a la casa y pues ya no hubo chance de mover nada, ya todo pues como pudimos, como yo y otro amigo porque pues anduvimos alertando a los demás, de que pues estaban dormidos pues no se les esperaba nada de esto, no pues mejor ver edad por las personas pues para que no, no se vieran pues afectadas pues ellas y mejor tratar de sacarlas para afuera y pues ya de todo lo material pues de alguna manera da pero por la vida pues no. El agua tomó esta altura de aquí, aquí están las marcas y ya pues de la presión la puerta esta estaba cerrada y la abrió. Lo que me acaba de cambiar es que pues casi casi por lo regular no radicaba aquí y como ya había tomado la decisión de quedarme aquí pues compré las cosas y me vine a vivir aquí. No hay palabras para decir cómo se siente uno, pues se siente uno mal, mirar las cosas así, le dan unas ganas de llorar pero pues aguanta uno, pues qué más hace uno. Yo pienso que si todos ocupamos ayuda ahorita en este momento, pues que miren a que todos, a todos los perjudicados pues que pues necesitan no nomás ayuda sino las otras personas también que también tuvieron pues pérdidas de edad. Sí, pues lo que pasa es que el taller pues tenía mi esposo que es lo único que tenemos, pues las máquinas y todo, todo se acabó. Todo este mes pues es muy malo para las personas que vivimos aquí porque la mayoría trabaja en el campo y pues ahorita con las lluvias y como no hay zafra, pues no, no hay de dónde echar mano. Y ahorita con estas lluvias y con esto que pasó menos, pues yo pienso que las autoridades ya pasaron por aquí, ya vieron y pues esperemos que más adelantito nos puedan ayudar, pues en lo que se pueda, ¿verdad? Porque no nomás nosotros fuimos afectados sino que pues la mayoría de esta cuadra, lo que fue la Jazmín. El lago no llegó de repente y pues nos salimos y pues perdí pues muebles, zapatos, mi camioneta, el carro. Uno no esperaba pues eso, le decía, ha llovido otras veces pero nunca se metió el lago tanto así como ahora. Lábamos todo, todo, me dio mucha gente a protección civil a lavar. Pues sí, porque uno tiene sus cosas con muchos sacrificios, porque pues uno es pobre. Que nos apoyen a todos los de aquí de este barrio, porque pues sí, sí, estuvo crítico. Que a ver si es cierto, cuando apoya uno, cuando piden el voto, a ver si es cierto que todos nos van a apoyar. Hay muchas familias, peor que nosotros, porque es una familia de aquí que hasta el ventanero arrancó de su casa, la dejó sin nada. Pues es triste para uno, le digo, perder de la noche, mamita, pues como quien dice todo. Todo lo de adentro de mi casa y parte de aquí de afuera. Lo enchuecó, lo quebró, lo tumbó y los dos carros que tenía aquí adentro también se llenaron de agua. Me gustaría que vinieran a ayudarme, son muchas las familias que están afectadas aquí por toda esta calle. Yo quisiera que vinieran a ayudar a todas las personas que están afectadas. Gracias a Dios yo no soy una de ellas, pero comparto su tristeza por lo que les sucedió. Pues sí, quisiéramos que vinieran a darles apoyo. También al mismo pueblo de aquí, las personas que puedan, que les den una ayuda en lo que puedan. Su sueño de ayer hoy se convirtió en una tragedia. Gracias. Gracias.